Neymar Jr. contrató a Maluma para que le cantara en su cumpleaños, así que el colombiano decidió llevar a su novia Natalia Barulic, pero lo que no sabía es que en esa fiesta ella y Neymar se volverían mucho más que amigos. Tiempo después ella terminó su relación con el cantante y comenzó a salir con el brasileño. Desde entonces los dos ya no se hablan y dejaron de ser amigos. Número 5. Lionel Messi celebra sus goles apuntando al cielo en honor a su abuela, ya que ella siempre lo apoyó desde niño para cumplir su sueño de ser futbolista. En la final del mundial mientras se cobraba el penal que les iba a dar la victoria, una cámara lo captó y él mirando al cielo dijo, puede ser hoy Abu. Y ya todos sabemos cómo terminó la historia. Oíme bien, vos vas a ser el mejor jugador del mundo.